Hola, familias del Colegio Tabancura, familias del primer ciclo, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Bueno, yo soy Vicente Córdoba, algunos me conocen, soy profesor del colegio y también soy coordinador en el primer ciclo, ¿ya? Y estoy aquí para presentarles la semana de trabajo desde el 30 de junio al 3 de julio. Bueno, venimos saliendo de una semana un poco intensa, una semana de trabajo, una semana de esfuerzo, de mucha energía, ¿cierto? Estuvimos cerrando la informativa con todas las evaluaciones que eso implicó. Y ahora nos presentamos a una nueva semana que es una semana corta, una semana que tiene un fin de semana largo. Así es que vamos a aprovechar un poco de descansar, de ponernos al día con el descanso, ¿cierto? No siempre ponernos al día con el trabajo, ahora nos toca ponernos al día con el descanso. Así es que les voy a contar que debido a que este lunes es feriado, es el día de San Pedro y San Pablo, ese día no vamos a tener trabajo académico, no vamos a tener las rutinas matinales, no vamos a tener las cápsulas de trabajo y no vamos a tener tampoco las guías. Por lo tanto, ese día es absolutamente libre sin dedicación académica, ¿ya? Así es que en los próximos cuatro días son los días que vamos a nosotros programar la semana con nuestro trabajo que siempre acostumbramos mandar, desde el día martes hasta el día viernes. Bueno, muy importante, puse aquí fin de la segunda informativa. ¿Por qué? Porque esta semana es el fin de la segunda informativa. Entonces, la próxima semana vamos a entregar el informe que corresponde a este periodo, ¿cierto? Entonces vamos a entregar, uno, las notas del periodo, notas que van a reflejar, ¿cierto? El trabajo en todas las asignaturas de nuestro plan de estudio. Vamos a también, número dos, vamos a entregar una apreciación de desempeño que se va a traducir en un concepto y ese concepto va a estar acompañado, ¿cierto? De un comentario que cada profesor jefe va a escribir sobre su alumno, va a escribir cómo él percibió, ¿cierto? Que estos alumnos trabajaron. Y también una escala de notas que va desde el 5.5 al 7. Lo anoté aquí porque les quiero contar que esa es la escala de notas con que van a ser evaluadas todas las asignaturas dentro de ese rango de dos números, de 5.5 y de 7. Bueno, textos escolares. Puse esto, escribí esto acá porque, bueno, como ya sabemos, hay muchas asignaturas, ¿cierto? Muchos profesores que vamos avanzando, ¿cierto? Durante el año y vamos avanzando nuestros textos, ¿cierto? En el programa. Por lo tanto, ya pronto vamos a estar con los libros que tenemos ya todos hechos, ¿cierto? Entonces vamos a necesitar los libros que quizás no tenemos, que se quedaron en el colegio y que no pudimos retirar debido a la cuarentena. Les queremos contar que cuando la autoridad sanitaria dé una ventana para que haya un poco de movilidad, vamos a organizar un plan de entrega de los textos donde ustedes van a poder ir y vamos a poder nosotros entregarle los textos y también el material de trabajo que está en las salas. Bueno, espero que esta información sea de utilidad y espero que todos puedan tener un muy buen descanso este fin de semana largo, que lo aprovechen, que sea muy, muy provechoso para todos y nos vemos la siguiente semana con la nueva presentación de la semana de trabajo. Así que me despido. Muchos saludos.